Katherine Ramírez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que la reorganización en los territorios es todo un éxito y se están originando desde abajo. Bueno, yo estoy en el Consejo Político de la Unidad Nacional justamente por territorio. Realmente se han organizado de manera muy autoconvocada desde el principio de la crisis, desde abril del 2018. Fue un paso bien importante que estos pudiesen tener estructura autónoma en los diferentes departamentos según sus particularidades y no según una estructura impuesta que tal vez no fuese a funcionar en su departamento por el nivel de represión que viven algunos, que es más duro que el que viven otros. Entonces, todos estos movimientos que se crearon de manera autónoma en su momento se vinieron unificando y luego estos se inscribieron en la Unidad Nacional y son estos la fuerza de la Unidad Nacional y son los que la conforman. Tienen diversas formas de organizarse, ya les decía, según sus particularidades, esto es importante porque ellos proponen mucho y es algo que viene desde abajo. No son estructuras impuestas ni tampoco formas de trabajar impuestas, sino que ellos trabajan desde su espacio en la medida de lo posible y tratando siempre de fortalecer con inclusión de diferentes sectores, de víctimas directas, de gente joven, de gente con más experiencia política, porque creemos que también esto debe de ser intergeneracional. Katherine Ramírez a la vez dijo que en los departamentos se siguen realizando actividades para demandar la libertad de los presos políticos, pese a que la represión es mayor. Claro, siempre esperamos continuar realizando actividades, desde simbólicas hasta movilizativas. También recientemente han habido algunas actividades en los territorios, no sé si las han podido ver en las redes sociales, como que han regado stickers, han hecho algunas cosas así súper rápidas, como algunos piquetes, ya que en los departamentos la represión es un poco más fuerte de lo que se vive aquí en Managua, por eso para ellos es más difícil realizar actividades como las que hacemos acá a veces. El punto más negativo es el nivel de represión que hay, porque yo recuerdo que cuando estuvimos haciendo las visitas territoriales, a nosotros nos costó mucho poder llegar a los departamentos, porque pasamos por situaciones desde que nos detenían en el camino, no podíamos llegar hasta que la salida nos costaba regresar y salíamos escoltados por la policía o por paramilitares, y esto nos pasó en varias ocasiones en diferentes departamentos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.